Mi nombre es José Isidro Valladares, soy de Santa Rosa de Lima y soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas Modalidad Virtual de la UGB. Y esto me permite tener más tiempo para mi familia, para la iglesia, para mis amigos y poder al mismo tiempo estudiar una carrera académica que me permita lograr mis objetivos en la vida. Hola, mi nombre es Ismari Patricia García Rosales, tengo 22 años, estudio de licenciatura en Administración de Empresas de Modo Virtual en la Universidad Gerardo Barrio, que me permite completar mis actividades, tanto laborales como en mi hogar, sin necesidad de trasladarme hasta la universidad físicamente. Mi nombre es Juan José, resido en la ciudad de San Francisco de Botera. Si tienen el deseo y tienen el sueño de cumplir alguna meta, que la cumplan. Todo es de fuerza y voluntad para crear ese sueño y hacerlo realidad.